Jesús Bermúdez, ministro del MIFIC, dijo que Nicaragua se está preparando para convertirse en un país agroindustrial, lo que indica que podría dejar de ser solo un país exportador de materias primas y realizar productos de primera calidad como valor agregado en la matriz productiva. Nicaragua es un país agropecuario, lo cual no es malo, es una bendición que seamos un país agropecuario porque ahorita con la crisis del COVID no dejamos de producir y fuimos, pues nuestras exportaciones crecieron, como les digo. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que buscar cómo agregarle valor a nuestros productos agropecuarios, convertirnos en un país ya agroindustrial y eso es muy importante de aquí a los próximos años como una política de futuro debido a que eso nos va a permitir a nosotros dar un cambio en la matriz productiva, en nuestras exportaciones, en nuestra diversificación de los productos que exportamos, en las inversiones y también en la sustitución de importaciones. Creo que eso va a ser muy importante. Ahorita nosotros estamos trabajando una propuesta de industrialización para el país que pensamos lanzar en los próximos meses para trabajarla y desarrollarla junto con las instituciones que estamos dentro del sistema de producción, consumo y comercio. La propuesta de industrialización podría ser lanzada próximamente y esperan que el tratado con China pueda ser estratégico para la economía nacional. Tenemos el potencial y yo creo que el hecho de que estamos negociando ahorita un tratado de libre comercio con China nos va a ayudar mucho porque para nosotros ese tratado es estratégico, totalmente estratégico, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista económico, ¿por qué? Porque China es un gran productor de materias primas, insumos y bienes de capital. Y nosotros podemos convertirnos también en una plataforma de inversión para China. Entonces China puede producir aquí ciertos productos que no producimos, que nos referimos a la parte industrial, agroindustrial, para poderlos exportar a los más de 50 países que tenemos nosotros, contrato preferencial en donde tenemos acuerdos comerciales internacionales vigentes. Nosotros esperamos que los empresarios chinos vengan a invertir a Nicaragua porque esa es una de las principales incentivos de este tratado de libre comercio, la inversión china para nosotros. Y la otra cosa es que va a sustituir a otros proveedores de importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital. Ahorita los principales proveedores de Nicaragua siguen siendo Estados Unidos, sigue siendo Centroamérica, sigue siendo México, una Unión Europea que son los principales compradores y proveedores de Nicaragua. Pero China ya se ha ubicado en un lugar importante como proveedor. De China traemos nosotros 1.200 millones de dólares en materias primas, insumos y también bienes de consumo. Entonces eso con el tratado, obviamente, en el tratado va a haber preferencias arancelarias que va a incentivar esa importación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.